Buenos días, mi nombre es Sandra Navarro, soy neonatóloga y asesora de la Corte Materno-Perinatal de Compensar. El día de hoy les voy a hablar acerca de la relación entre COVID-19 y lactancia materna. A la fecha no se encuentran estudios que soporten la transmisión del virus a través de leche materna a recién nacidos hijos de madres con pruebas positivas para COVID-19. Por lo tanto, la lactancia materna sigue siendo el patrón de oro para alimentar a los niños desde su nacimiento. Tanto la madre como el recién nacido se encuentran en estado vulnerable frente a las enfermedades y esto quiere decir que todas las medidas de precaución deben maximizarse. ¿Y cómo hacerla? Las precauciones que deben tener las madres que se encuentran en el periodo de lactancia siguen siendo no tener contacto con personas fumadoras ni que tengan enfermedad respiratoria, realizar un adecuado lavado de manos antes y después de alimentar a su hijo, de realizar el cambio del pañal y al tener contacto con superficies sucias. Si la madre tiene síntomas de enfermedad respiratoria deben tomar medidas preventivas como son el uso de tapabocas que cubran boca y nariz y que los pliegues externos se encuentren dirigidos hacia abajo, el lavado de manos y con estas dos medidas podemos disminuir el riesgo de tener infecciones por el virus. Deben identificar signos de la fiebre persistente, temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados y dificultad respiratoria para consultar a un servicio de urgencias. Si la madre presenta signos de enfermedad respiratoria leve y el médico le recomienda mantenerse en el hogar, debe usar el tapabocas de manera permanente y en lo posible permitir que el niño duerma en una cuna ubicada a dos metros de distancia y mantenerlo en brazos solamente para la alimentación sumado al lavado de manos. Muchas gracias y que tengan feliz día.